En astronomía, una luna nueva, también conocida como la luna negra o luna oscura, marca la primera fase lunar. Es esta fase que sucede cuando el satélite está situado entre la tierra y el sol, lo que provoca que el lado visible de la luna esté en total oscuridad. Nuestro planeta, la luna y el sol forman un ángulo de casi 180 grados y se encuentran en una aparente línea recta. Se interpreta esta fase lunar, la luna nueva, como un símbolo para los nuevos comienzos. Las energías de la luna nueva se utilizan desde la antigüedad para dar comienzo a nuevos proyectos. Debido a la gran alineación que existe entre la tierra, el sol y la luna, nuestras mareas están en su punto más alto y también más bajo durante la fase de la luna nueva, pero también ocurre lo mismo en la luna llena, por lo que ambas fases son las más definidas del ciclo lunar. Al ejercer una influencia directa sobre las mareas y otros aspectos de la vida en la tierra, también nos afecta como seres integrantes de la naturaleza. Hay personas que son mucho mucho más sensibles y pueden llegar a notar esta energía nueva. Podrán ser un buen momento para visualizar esta voluntad de inicio y de generar un cambio. Para ayudarnos en esta visualización y traer esa voluntad, hay quien enciende una vela o quema incienso en un lugar tranquilo de la casa. También hay quien crea una especie de altar personal con objetos que consideren sagrados para cada uno, como por ejemplo cuadros, piedras, cristales, en honor a esta energía renovada. Además, se puede tomar también un baño con sal marina, en el caso de que no sea posible hacerlo directamente en el mar, para eliminar cualquier energía negativa de antemano y dar paso así a que esos nuevos propósitos se inicien, comiencen y sobre todo se cumplan. Luna nueva y aceites esenciales. ¿Cómo usarlos? Gracias a las propiedades que contienen los aceites esenciales, podemos beneficiarnos de ellos en esta fase tan especial de la luna. Los aceites esenciales también ejercen una influencia sobre nuestro cuerpo físico, mental y emocional. Para estos días de luna nueva, que se traducen en días de planear y ver con claridad las mejores opciones, podemos utilizar los siguientes aceites esenciales. Aceite esencial de jengibre para la luna nueva. Ayuda a mejorar el optimismo, libera las limitaciones que tenemos en ciertas ocasiones. Nos ayuda a lograr una mayor seguridad en nosotros mismos. Influye también de manera positiva en ciertas decisiones para lograr mejorar nuestra vida. Los chinos ya consideran al jengibre como un alimento de energía yang desde hace milenios. Por lo tanto, su aceite esencial tendrá la cualidad de la calidez, además de promover la vitalidad tan necesaria cuando iniciamos proyectos. Puedes usarlo de la siguiente forma. En pulverización, mezclar con alcohol y agua en las siguientes proporciones. 70% de alcohol, 25% agua y 5% de aceite esencial de jengibre. Pulverizar en la estancia, sobre todo en la habitación de estudio o en el despacho donde se desarrollen las nuevas ideas. También puedes usarlo para masaje. Diluir 3 gotas de aceite esencial de jengibre en 30 mililitros de aceite vegetal portador, como por ejemplo el aceite de almendras dulces, y aplicarlo mediante un suave masaje. Puedes utilizarlo también en difusor. Aplicar de 2 a 3 gotas y si no tienes difusor ponlas en una bolita de algodón o en un pañuelo y luego puedes inhalar. Esto ayudará a revitalizar tu cuerpo, tu mente y tu alma. Aceite esencial de ciprés para la luna nueva. Es un aceite esencial muy relajante. Calma las personas que suelen estar estresadas, aportando alivio y bienestar. Permite concentrarse y canalizar las energías hacia lo esencial, aportando estructura y concretando. Consolida el carácter y el sentimiento de seguridad en las decisiones. El ciprés ha sido asociado con la inmortalidad del alma. El nombre botánico de este árbol proviene de una palabra griega que significa viviente. Así que podéis imaginaros el potencial de este aceite. Puedes usarlo de la siguiente forma. En inhalación de su vapor, simplemente oliéndolo directamente de su frasco, ya que calma y relaja la mente, lo cual la predispone para esos nuevos cambios e inicios que están por llegar. También puedes utilizarlo para ayudar y aliviar los trastornos respiratorios como el asma y la bronquitis. Puedes usarlo también en difusión, añadiendo dos o tres gotas de aceite esencial de ciprés en tu difusor. Si no dispones de difusor, puedes utilizar la bola de algodón o un pañuelo como vimos en el caso del aceite esencial anterior. Aceite esencial de limón para la luna nueva. Ayuda a activar la concentración. Fomenta también la capacidad analítica. Es muy útil para tomar decisiones sin emotividad. Aporta optimismo, dinamismo, alegría y buen humor. Nos conecta con el presente y es un excelente limpiador energético cuando se usa en difusión. El aceite esencial de limón lo tengo incluido en mi listado que he denominado como los restauradores, que puedes ver en el artículo del blog que os puedo dejar en el primer comentario de este vídeo. Lo recomiendo principalmente en difusión, añadiendo unas 10 gotas aproximadamente. Aceite esencial de enebro común para luna nueva. Ayuda a transformar antiguos esquemas mentales. Especialmente interesante sería para las personas que son tímidas ya que sirve para afrontar miedos. Ayuda a liberarnos de pensamientos tóxicos, aporta fuerza y vitalidad y libera y rompe el estancamiento psicológico reforzándonos la valentía y la confianza. Cuando queremos iniciar algún proyecto, cambiar un hábito o comenzar a tener nuevos patrones o experiencias que mejoren nuestra vida, es bastante común que se sienta miedo o inseguridad. Se teme no llegar a conseguir el objetivo o a no ser capaces de vivir el cambio. Así que te propongo una sinergia para que puedas utilizar en esta energía propicia de la luna nueva y con los aceites esenciales. La mezcla se utiliza en un difusor. Pondremos 5 gotas de aceite esencial de naranja, 5 gotas de aceite esencial de petit grain, 5 gotas de aceite esencial de lavanda y 5 gotas de aceite esencial de enebro. Podemos poner a difundir en nuestra casa y beneficiarnos de todas estas propiedades. Es importante que sepas que si tienes la piel sensible, por favor realiza una prueba en tu piel antes de usar cualquier aceite esencial para ver si tienes alguna reacción alérgica. Espero que te sean útiles estas propuestas y que las pongas en práctica para el día de luna nueva. Nos vemos en el siguiente vídeo.